saludos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo de canal de youtube y de redes sociales de ip espero que estéis todos muy bien compañeros hoy venimos con una gran gran novedad aquí al canal hoy venimos con un cuchillo de la marca española joker y se trata del modelo sami el sami es un modelo dentro de la serie poco de cuchillos digamos de origen escandinavo y la verdad que está muy bien que nos gustan los cuchillos digamos tradicionales de seguro os va a encantar con una calidad muy característica de esta marca española y vale la pena le prestemos atención a este modelo como siempre si lo queréis comprar os voy a dejar la liga para la compra en el primer comentario fijado y en una pestañita que va a salir por acá arriba que va a poner cómpralo aquí la verdad que este cuchillo vale la pena compañeros porque es muy diferente sólo teníamos un vídeo del buco tradicional en madera de abedul termo y este es el sami que es digamos el grande así que vamos a verlo a continuación y si queréis estar al pendiente de todos los descuentos de este mes en noviembre de 2022 de navajas os aconsejo que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para futuras notificaciones de futuros vídeos y que nos sigáis en plataformas como facebook como instagram o twitter para estar al pendiente de todas estas promociones que vamos sacando compañeros y vamos a ello vamos a ver este cuchillo os digo que es muy recomendable con una gran calidad vamos a ello vamos a ver el joker sami en madera de abedul hasta ahora compañeros bueno compañeros pues aquí os muestro como siempre tal y como viene de fábrica vamos a abrir aquí tenemos el cuchillo y dejamos la caja por un lado le quitamos el plástico y aquí lo tenemos compañeros le quitamos el joker pucco sami vamos a abrir la verdad es que está muy muy bonito compañeros vamos a dejar la funda por un lado y compañeros antes de empezar con los datos técnicos vamos a repasar un poquito de historia de este cuchillo es difícil rastrear el origen de los cuchillos pucco ya que la historia escrita de finlandia se data como a mediados del siglo 12 época en la que ya existían estos filos y su aparición parece remontarse al periodo de entre el 400 y 700 después de cristo en que los pueblos sami y fino úrico coexistieron en la región de la actual finlandia la que dio lugar a influencias e intercambios culturales y de donde se supone que las tribus sami de los nómadas y que no poseen una cultura de acero como tal incorporaron pues tecnología tecnología perdón del pueblo úrico entonces en que el idioma ahí pues en el idioma finés hay dos palabras para eliminar un cuchillo el beitzi y pucco beitzi se refiere a todo cuchillo pues cuya función a pues no sea cacería o el trabajo de madera y bueno pues se refiere a cuchillos de cocina de carnicería de mesa etcétera los pucco en singular y pucco en plural refieren los cuchillos pequeños y medianos ok en cuanto pues a llevar por lo que denominar pues un edc etcétera pues tipo bushcraft pues a eso lo que se denominaría hoy en día destinados para cacería pues trabajar las maderas etcétera ok tipo como digo tipo bushcraft existe una gran variedad de los pucco no solamente hay un modelo exacto sino es una variedad de cuchillos de acuerdo y este en formas etcétera y materiales para distinguirlos los se los denomina con una palabra por delante de la que le caracteriza y podría decirse que no hay un parámetro digamos unificado como digo para denominar este tipo digamos de cuchillo o sea es puramente la forma el tema estético con unas veis unas características pues obvias muy particulares de los pucco en este caso del sami y ahora sí compañeros vamos a pasar a lo que es los datos técnicos de este cuchillo del sami ok bueno para empezar comentaros que tiene un largo de hoja de 12.3 centímetros por una empuñadura de 11.8 centímetros total nos da 24.1 centímetros ancho de pala 2.3 centímetros por un grosor de hoja de 3.2 milímetros el tipo de acero es el sandwich collector cc 28 n que tiene una dureza de 58 60 escala rockwell la tipo de punta es estandarizada como podéis ver tiene un tipo de vacillado tipo escandi la estructura del cuchillo es enterizo ok aunque no lo veáis por en la parte del lomo si es enterizo hasta el pomo hasta la parte del pomo y una característica que tiene vamos será la parte de lo que es la empuñadura que es madera de abedul rizado pero es digamos hueco o sea típico de los cuchillos pucco o sea recubre la parte de lo que es el filo de acá de la estructura para que para obviamente estos cuchillos originalmente las temperaturas de los países escandinavos landia es muy fría y era para proteger la mano para el trabajo así como para la temperatura que pudiera agarrar la mano en frío obviamente y para más seguridad tenemos que tiene que unos separadores en color negro y tenemos en el pomo es pues acero inoxidable ok lo que es el peso puro del cuchillo son 150 gramos vamos a pasar a lo que es la funda en la parte de la funda tenéis que es de cuero de alta calidad y tenemos pues que tiene lo que es el hilado en nylon color café con el troquel del logo de Kudeman aquí pone como podéis ver pucco pues esto ya os he comentado varias veces este acople es para llevarlo a dos alturas el cuchillo y poder sacar o poner el cuchillo con funda sin necesidad de sacarnos el cinturón como podéis ver es broche tipo americano de presión ok y solamente es para posición vertical se cabe bastante bien y el cuchillo con la funda pesa unos 250 gramos la verdad que está bastante bien vamos a hacer una prueba de filo de la casa a este cuchillo a ver qué tal sale compañeros vamos a ver cómo va vamos por aquí un ladito y a ver qué tal sale trae muy buen filo compañeros muy buen filo bueno en lo que es mi opinión personal de referente a este cuchillo la verdad pues es hacer tan característico le podemos poner alguna mejora no demasiada como podéis ver es un cuchillo aunque sea de lomo recto por completo va muy bien a mí se me adapta bastante bien yo sigo diciendo que muchos de los modelos no le quita el estilo y poner un almenado en la parte superior para más seguridad yo creo que le iría bastante bien este modelo y por lo que es lo demás el acero está bien muy muy bien cuanto a dureza etcétera para un trabajo extra muy bien estar es muy contentos es ligero y a lo mejor tampoco yo ya es una observación no sé qué pensáis vosotros pues que en la cola de pez una pequeña más abultada para para mayor seguridad para el trabajo y un poquito de como un gavilán o una guarda un poco inferior creo que tampoco le quita digamos el estilo poco más se le puede poner porque son unas características muy concretas de este este es a mí y en la parte de la funda lo de siempre yo para mí le falta aquí una travesera para mayor seguridad como algunos cuchillos tienen también de joker esto no lo veo mal porque se puede sacar de la copia y poner como queramos como os apetezca pero falta para mí es de punto de mayor seguridad por lo que es la estructura de lo que es la funda está bonita muy original se me hace muy correcta estéticamente está muy muy bonito y la verdad que si lo compráis por lo demás está muy bien si queréis un cuchillo muy muy original no sé lo que pensaréis vosotros a mí si queréis un cuchillo diferente un cuchillo diferente a todo que vais a tener en vuestra casa este pucco sammy se me hace muy bien muy correcto compañeros recordar que si lo queréis comprar si lo queréis adquirir os voy a dejar la liga para la compra en el primer comentario fijado y en una pestañita que está saliendo por aquí que pone comprarlo aquí espero que os haya gustado este vídeo compañeros que le deis un buen like que le deis una buena suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima